¿Cuáles son las recomendaciones del representante de la Organización Mundial de la Salud ante este tipo de anuncios? Veamos. Los conflictos no impliquen restarle derechos a los pacientes que están necesitando atención. El representante de la Organización Mundial de la Salud en Bolivia, Fernando Leanes, lamentó el paro médico declarado para esta jornada. Considera que no hay razón alguna para perjudicar a los pacientes que requieren de atención oportuna ante sus dolencias. Y se ha dicho que el tema del diálogo es fundamental, de los dos lados, ¿no es cierto? Nosotros vemos una muy fuerte vocación de diálogo por el lado de la ministra y nosotros alentamos a que todos tengan una actitud como la que tiene la ministra de Salud, que reconoce lo que está faltando, lo decide para que se vaya resolviendo y sobre todo escucha. Ese es el principio. Cabe recordar que el Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública, CIRMES, cumple un paro de 24 horas en contra del Sistema Único de Salud. Sin embargo, la atención en el alto se cumplió con relativa normalidad. Bolivia tiene uno de los planes más ambiciosos de la Antioamérica de construcción de hospitales. Es de los países que más atrasado estaba. Así que es una cosa que los bolivianos tienen que estar muy orgullosos de lo que se está haciendo. Gracias por ver el video.